Con temor y zozobra, así transitan algunos ciclistas por las ciclorrutas capitalinas en las noches. Debajo de los puentes de las Américas, el 1 de mayo, no hay luz, no hay absolutamente luz. Y por las Américas, el 1 de mayo, está sin luz, totalmente sin luz. ¿Qué opina de la iluminación para los ciclistas en las ciclorrutas? A la vez, oscurito y unos cieguitos. Denuncian que al cruzar por zonas aledañas al Parque Simón Bolívar hay que acelerar el pedaleo, pues entre el arbolado, la polisombra de las obras en las 68 y la baja iluminación, el peligro es inminente. Muchos optan por transitar por la calzada vehicular. No solo por la iluminación, hay otro factor y es el mal estado de algunas ciclorrutas. Entonces, digamos que los huecos, la mala vía, lo que te decía, los volardos, digamos, a veces son incómodos, uno no los ve y termina, digamos, que afectando la bicicleta. Entonces, por eso optan por ir por la calle. En este punto, ya entrada la tarde noche, registramos que solo algunas bombillas se incendieron. En la avenida Boyacá, con 44 de sur, también registramos algunos tramos oscuros y un par de bombillas sin funcionamiento. En la Boyacá y todas las lagas, hay partes, no sé si donde están en arreglos de bala luz. Algunas veces los ciclistas optan por usar mejor la calzada vehicular para evitar el tema de la iluminación, robos en la ciclorruta. Nosotros, en el caso mío, de pronto yo utilizo muchas veces vía de carros para evitar los ladrones. En la ciclorruta de la Carrera 50 con Avenida Méricas, en la ciclorruta que está entre el Parque Villa del Río y en otros puntos, se alzan denuncias por baja iluminación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!